Buenas tardes, estamos en el correo, en la parte de arriba en el reloj, vamos a explorarla ahorita y ver, bueno y redondar, ver la vista que nos da de aquí la ciudad, acompaña acuérdense siempre manejar por la derecha, que la de izquierda esta cerrado, me imagino cuando erupció en el volcán, se debe dar todito, la concepción, el edificio blanco, y a subir también a esa llorta, y en todas estas muñecas. ¡Suscríbete! 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 Aquí funcionan los correos en el primer piso, atrás funciona el consultorio jurídico de la universidad y ahí la Secretaría de Patrimonio del municipio. Bueno, como me ha dicho mi mamá siempre, habla si quieres tener algo, habla si quieres hacer algo, habla, pero Diosito te dio boca, habla. Entonces busqué, busqué quien me pueda ayudar a entrar y me dieron contacto del ingeniero Pazmiño, el cual me acompañó a grabar, muchas gracias, personas así hace falta, muchas gracias en serio. Ya poco a poco voy cumpliendo todos los lugares que quería y quiero conocer todavía porque me faltan algunos, espero que también haya la apertura de esas personas para que me dejen grabar así. Espero les haya gustado el video, ya creo que es repetitivo porque otros otros canales también lo hicieron, pero bueno, espero les haya gustado el video. Denle like si les gustó, pero bueno, espero les haya gustado, denle like si les gustó, si no les gustó pues díganme por qué no les gustó, compartan, compartan, ya está creciendo más del canal y suscríbanse, eso es lo que nos ayuda a todos, que ustedes vean y que yo pueda seguir grabando, nos vemos, adiós.